El tiempo vuela y pareciera que fue ayer cuando Ramiro Fumasoni y su esposa Jessica Mas anunciaron en exclusiva a Ventaneando que se convertirían en padres de gemelos, pero este 4 de julio, Ramirito y Blanca han completado ya tres años de edad. ¿Sabes? Estoy aprendiendo día a día porque el ser padre no es fácil y menos a la edad que yo me hice papá, yo me convertí papá a los 43 años. Ahorita me di cuenta lo que es ser padre grande, ¿no? Porque no tienes la misma energía, pero la saco de donde no la tengo para dárselas. Por ejemplo, yo al parque solo con ellos no puedo ir porque uno se va por un lado, al ser hombre y mujer al niño y niña le gusta una cosa a uno y al otro le gusta otra cosa, entonces tienes que ir siempre acompañado, solo no puedes. Y aunque los gemelos afortunadamente gozan de excelente salud, Ramiro confesó que tanto él como Jessica vivieron momentos de incertidumbre y preocupación hace unos meses cuando notaron que uno de sus hijos no se desarrollaba como el otro. Bueno, Bianca es una luz, Ramirito ahí va, obviamente las mujeres son más rápidas que los hombres desde niñas, maduran mucho más rápido, pero ahorita él está muy, muy, muy bien y estoy bien contento. ¿Y tú me dices que Ramiro ahí va y que Bianca está bien? Porque Ramiro, digamos, tenía un, comparado con su hermana iba más lento, pero como padre los compara y es una de las cosas que uno nunca debe comparar y menos en cuates o gemelos, porque es una cosa que nosotros como padres primerizos no sabíamos. Entonces Bianca, puf, se pegó rapidísimo y dijimos que qué onda con Ramiro, pero no, perfecto, le pusimos una terapeuta y automáticamente dijo, tienen sus tiempos, nunca los comparen y es así. Pero que se daba como, por ejemplo, en cosas de lenguaje, cosas así. Claro, de lenguaje, ella, pues ahorita a Bianca le paga a la gente del supermercado, pasa la tarjeta de crédito y cumplió tres años, ¿me entiendes? Y él todavía está en el jueguito del carrito, pero ahorita ya todos los colores, hice todos los números en inglés, todos los números en español. Entonces, pero en el momento en que sucedió los dos años, vimos una diferencia y sí uno como que se pone, ¿qué onda, no? ¿Qué pasó, no? ¿Aquí qué hay? Pero bueno, automáticamente recurrimos a una terapeuta excelente que tuvimos, Mónica, y nos dijo, chicos, tranquilos, se nota que son padres primerizos. Gracias. Gracias.